Salud compañeros, ¿cómo andan? Bien, aquí andamos. Hoy el tema que nos trae es el tema de la gripe porcina. La gripe porcina que viene causando estragos en el mundo, según los informativos. Bueno, pero para eso están los números, para aclarar las cosas, ¿no? Bueno, en el mundo mueren de malaria, de malaria, ¿eh? Dos millones de personas por año. De diarrea infantil mueren dos millones de niños de diarrea infantil. Este... De sarampión, diez millones de personas. Todo esto es... Y de neumonía mueren otro tanto. De sarampión y de neumonía es muy fácil parar la matanza, ¿no? Se pueden generar vacunas fácilmente y son baratas. De malaria se puede generar un mosquito que combata al mosquito que trae la malaria. Y de ahí la diarrea infantil se combate con... Con higiene, saneamiento y esas cosas. Toda esta muerte... Imagínense que dos millones de niños nomás que mueran por año. Son los que son mucho más... De los que han muerto por gripe porcina. En el año 2004, por la gripe... Creo que fue en el 2004, por ahí, ¿no? Por la gripe aviar murieron alrededor de 250 personas en el año o una cosa así. Este... Lo que... Esto, los resultados de esto es que es muy fácil. Todas estas cifras están infladas, ¿no? Todo el tema de... El tema de la gripe porcina está inflado. Está inflado, ¿por qué? Por los canales de televisión. Los canales de televisión... ¿A quién responden? Responden a las multinacionales. Evidentemente que responden a las multinacionales. Porque todo esto es un manejo... Cuando la gripe aviar... Fue un manejo del laboratorio Roche... Para vender su vacuna y suplemento contra la gripe aviar. ¿No? Lo mismo que está haciendo ahora. El famoso Tamiflu... Se vendió con la gripe aviar. Y ahora se vende con la gripe porcina. Bueno, es el mismo producto y... Como estaba la crisis y lo estaba sacudiendo... Inventaron esto de la... De la gripe porcina. Por lo tanto, esto es... Simplemente es un manejo de los... De los medios para favorecer al laboratorio Roche. Acá, ayer estuvo la... Ministra de Salud Pública... Hablando por la tele... Algunas explicaciones. ¿No? Y los números que da son ilusorios. Yo no sé por qué tanta... Tanta cosa por... Porque acá hay seis casos. No hay seis casos. De los seis casos... Dos son comprobados. Hay cuatro que no se sabe de qué son. Entonces digo yo... ¿Cómo es la cuestión? ¿A quién se está favoreciendo? ¿No? Bueno. Evidentemente que se está favoreciendo al laboratorio. Esto... Esto... Así, ¿no? Imagínense... Se compraron como seis millones... De pesos uruguayos... En medicamentos... En el Tamaflu... Y el alcohol y todo... Para... Parar la marcha. Pero si acá no hay... ¿Para qué se compró eso? Digo yo... Acá en materia de sanidad... En materia de salud pública... Hay otro problema mucho más grave... Que seis casos de... De gripe porcina. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Este... Por ejemplo, el Clínica... Se está cayendo a pedazos. No le arriman un mango. La guita que mandaron de Venezuela... Para Clínica... No sé si a dónde fue a parar... Parece que fue a parar... A... Eh... Los fondos... ¿Cómo ven? Eh... Recursos generales. Entonces... Que le dieron un millón de dólares... A la Clínica... Y lo demás fue a... A recursos generales. Pero eso... ¿Cómo es la pelota? ¿Es para la Clínica o es para...? Y de recursos generales... ¿Saben para dónde sale, no? Para pagar la deuda externa. Entonces... ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nadie sabe lo que estamos haciendo acá. Entonces... Bueno... Eh... Todo el tema este de la... De la gripe aviar... La gripe porcina... ¿No? Es... No es... Es toda una pantalla generada. Y hay otro problema... Mucho más grave... Que se están tapando con esto también. ¿No? Ahora se están bromando... Con... Eh... Con... Con Corea. Que Corea del Norte... Tiene armas... Nucleares... Que no puede tener... Digo... Otra vez... Volvemos a lo de antes. Los yanquis no quieren que Corea tenga armas nucleares. ¿Por qué no quieren que...? ¿Por qué ellos pueden tener? Los... Los judíos pueden tener... Pero los coreanos no. Es una cosa que... Eh... Es de no creer. Y acá... Nadie para la mano. La Nación Unida no le dice a Israel... Bueno... Ustedes paren la mano con los palestinos... Várganse para atrás de su... De la... De las... Fronteras del 68... Y... Y van a parar la mano. Si no, le vamos a mandar los cascos azules. Nadie dice nada. Y... Todo sigue para adelante en este mundo. Bueno, compañero... La verdad que empecé por el tema de salud y también en cualquier lado. Estoy un poco descriteriado. Pero bueno... El tema de la salud es así. Acá, para solucionar temas de salud... Hay montones de cosas más que... Los seis casos de gripe. Esto que no se sabe... Ni de qué son. Bueno, compañero... Hasta la victoria siempre. Y nos veremos en la próxima.